hola qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver nuevamente brevemente cómo descargar y de qué se trata la aplicación sube recordar que para cargar la sube existen diferentes puntos de recarga en los cuales los pasajeros o la gente pueden acercarse y agregar dinero a la tarjeta sube otros optan por ejemplo por las billeteras virtuales el home banking o la aplicación sube que vamos a ver a continuación en este caso hablamos de cómo cargar la tarjeta sube pero también vamos a hablar de cómo acreditar esa carga nosotros vamos a acreditarlo a través de la tecnología nfc que está en nuestro teléfono así que vamos a play store y vamos a escribir sube por supuesto lo que es la aplicación así como se llama la tarjeta una vez que damos enter buscamos la aplicación que si está que vemos ahí en este caso ya está instalada yo le voy a poner a abrir ustedes si no la tienen es instalar y ahora vamos a ver un poco en detalle las cuatro opciones que nos presta la aplicación sube en este caso es acreditar carga ver saldo cargar sube y último viaje recordar que para poder acreditar como lo vamos a hacer ahora tenés que tener nfc en tu teléfono te vamos a mostrar en el final del vídeo cómo saber si tu teléfono tiene nfc o no así que para eso vamos a ver saldo vamos a apoyar nuestra tarjeta sin que se mueva como dice en la pantalla para ver el saldo y ver si tenemos crédito para poder viajar no es cierto vamos a esperar un segundito ahí dice que tenemos saldo dice nuestro número de tarjeta que en este caso por seguridad lo vamos a tapar y vamos a ver lo que es sería el último viaje si ya para informaciones más detalladas o del último mes directamente les conviene entrar a la página web bueno dice línea 184 23 de julio 2023 también lo que vamos a ver un poquito es cómo cargarla sube también y en este caso vamos a cargarlo pero antes de eso vamos a ver un poco del tema de la carga bueno vemos cuatro itens ya directamente predeterminados que podemos por ejemplo tenemos modo tenemos mercado pago naranja si por ejemplo o ala y después de más aplicaciones que por lo menos en argentina no la usamos pero tenemos cuatro formas para guardar por supuesto la aplicación favorita en este caso vamos a ver lo que sería como yo lo tengo el mercado pago ya va a quedar predeterminado y solamente vamos a poder entrar en mercado pago en este caso lo que es mercado pop podemos hacerlo de esta manera o ir directamente a la aplicación de mercado pago bueno vamos a poner la clave vamos a tapar por seguridad si por supuesto vamos a ver los diferentes tipos de tarjetas de usuarios que hay en la aplicación vamos a darle el ok a 1 y nos va a dar la opción en este caso 300 500 mil pesos vamos a hacer una carga de prueba en este caso vamos a ponerle unos 300 pesos para ver cómo se acredita ahí nos va a pedir las diferentes formas en este caso tenemos visa débito a veces visa crédito tenemos o veces tenemos plata en mercado pago elegimos la opción y ponemos pagar directamente no es cierto ahí son las diferentes formas que podemos cargar le damos a pagar esperamos el proceso del pago y mientras te digo dale like compartir suscribirte por supuesto para más vídeos a ver ahí está ahí tenemos la carga hecha sí y recuerda que esto es solamente una carga esto va a quedar en tu tarjeta pero para acreditarla físicamente por supuesto a tu tarjeta sube tenemos que hacerlo en este caso a través de la tecnología nfc apoyamos tarjeta sube buscando cargas evitamos ver la tarjeta como dice la aplicación y por supuesto tenés los 580 más lo que tenías antes el saldo acreditado fue el de 300 pesos te recuerdo que el saldo máximo de tarjeta sube a partir de julio 2023 es de 6 mil 600 pesos y el negativo están los 200 pesos también te cuento que no tenés límite de cargas yo por ejemplo en mi trabajo le cargo también a mis compañeros si no estás obligado a tener que encontrar una terminal de carga o una estación de tren para poder hacerlo también sabemos que los teléfonos que tienen tecnología nfc son no son teléfonos baratos no y aunque sabemos que ya esta es una carga muy muy conveniente para todos yo imagino que en unos pocos meses tendremos nfc en todos los teléfonos quizás un año o dos mayormente cuando compramos el teléfono por lo menos en mi caso sabemos ya de por sí cuál es el que tiene nfc o no no es cierto sabemos más o menos las particularidades del teléfono en este caso vamos a deslizar la barra para abajo y vamos a empezar a buscar para mostrarles más que nada cómo hacemos para ver con el tema del nfc vamos a la búsqueda y ponemos nfc y como ven pagos nfc y sin contacto no es cierto ahí vamos a clickear ahí como ven y ahí lo tenemos activado sí y lo tenemos directamente como acceso directo eso es lo que ustedes van a hacer van a la barra de búsqueda y ponen nfc y como vemos en pantalla para hacer pagos móviles y leer o escribir etiquetas nfc apoya el área de teléfono que se muestra en el círculo azul contra el lector nfc dicho sea de paso te cuento que ya de por sí en argentina ya se está hablando de directamente que se pueda pagar el transporte a través de tarjetas de débitos también y de crédito obviamente con la misma tecnología nfc que es una tecnología de campo cercano así que sin más nada que agregar te mandamos un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo abrazos